Doctor, otra cosa que leí que me quedé con la duda fue que, o sea, la paciente en la que nosotros sospechamos de MEC, la paciente del caso anterior, no le hicieron tomografía antes de la PL. No es necesario, ¿no? Pero tenía convulsiones, estaba febril. No debe ser un condicional. Quizá en otros países sí tienes a la mano la tomografía en emergencia y es algo rápido. Entonces le hace la tomografía, la ves inclusive en la computadora y eso no demora más de 15 minutos. El problema es que en el Perú eso no ocurre nunca. O sea, pero, por ejemplo, si me preguntan que en un examen de un STEP, la fiebre... Yo no te puedo enseñar a dar exámenes. Yo te puedo enseñar medicina. Porque es confuso a veces, porque uno lee fuentes distintas y... A ver, una cosa es lo teórico, lo que debe hacerse en un mundo ideal, y otra cosa es que tenemos que en este país adaptarnos. Y quizá en otros países también pobres, ¿no? Adaptarnos a la realidad. Si la mayoría quiere simplemente actuar como dicen todos los libros, la mayoría de libros están... o guías están hechos en otros países, ¿no? Industrializados. En la cual las circunstancias son totalmente distintas. Entonces uno tiene que adaptarse a la realidad de cada uno, ¿no? Obviamente si tú tienes un paciente en que sospecha... Ojo, el tema no es convulsión, es la mejita, mi convulsión. Es sospecha en alguien que tiene hipertensión edocraniana y esa es la única contraindicación para una punción lumbar. Y hay riesgo de hacerle la punción lumbar por tener hipertensión edocraniana. Entonces ahí le puedes tomar una tomografía. Pero igual, ¿no? Hay riesgo-beneficio. Si tú sospechas una meningitis, aún así en alguien que tenga hipertensión edocraniana, ¿no? No tomas un líquido, le vas a dar tratamiento anti-T, aciclovir, antibióticos a la vez. Entonces se tiene que también acordar con los familiares si es que la paciente no está consciente también, ¿no? Entonces en otro país quizás no tiene problema, ¿no? Ahí lo más frecuente es viral, ¿no? Aún así, o en caso de VIH y eso es otra cosa, ¿no? Pero en nosotros hay mucha más alta tasa, bueno, que en otros países, de tuberculosis. Y independientemente, el tiempo de enfermedad no es un criterio, ¿no? Para decir que es tuberculosis o no, ¿no? Eso de que 12, 14 días o el tiempo de trastorno de sensores es 10 días o más, es relativo. A uno le puede llegar una tuberculosis con 5 días de enfermedad. Solo que obviamente no va a mejorar con los antibióticos que se le dé. No va a mejorar con sintomáticos, no lo sé, ¿no? Ahí va a seguir avanzando, se va a agregar baje piso y va a pasar el tiempo, ¿no? Pero si no tiene alta sospecha, por otras razones, ¿no? Pues puede diagnosticar que apenas tenga esputo burulento, ¿no? Y le pides un BK. O sea, no pocos casos de neumonías antes de la pandemia en el hospital, que ingresaron como neumonías bacterianas, fueron al final tuberculosis. Y al menos en el pavión teníamos de cierta forma un protocolo de pedir FKAS. FKAS a la mayoría de pacientes con síntomas respiratorios, ¿no? Y varias veces nos han venido dos cruces, tres cruces, ¿no? Y ya estaba en la sala, recién ahí a aislarlo, ¿no? Entonces, en el Perú no tienen que desdeñar el tema de la tuberculosis. Y en un paciente con trastorno de sensorio, con fiebre, tienen que empezar la tuberculosis también, ¿no? Entonces, ahí la única forma de hacer el diagnóstico es con una función lumbar. Nuevamente les digo, o sea, si tienen sospecha de hipertensión endocraniana, pueden pedir una tomografía. Ustedes ven que eso va a demorar dos horas, tres horas, hablar con los familiares y tomar el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Y qué otro síntoma me puede hacer sospechar en hipertensión endocraniana aparte de la cefalea y los vómitos? Porque cefalea y vómitos pueden venir... Se superpone, ¿no? Se superpone. Es difícil, ¿no? Clínicamente sería alguien con marcar hipertensión endocraniana, una tumoración que desplace línea media, viene en coma y anisocoria, ¿no? En todo lo demás va a haber hipertensión endocraniana. 20 centímetros de agua, 30 centímetros de agua, es hipertensión endocraniana. Entonces, tiene que ser la pele, ¿no? Y peor, ¿no? En los pacientes con criptococosis, la hipertensión endocraniana llega hasta 80, ¿no? Entonces, ¿no le vamos a hacer función lumbar? La meningitis mata. La meningitis mata. Entonces, tiene que tomar decisiones y aprender a tomar decisión. Entonces, si le hacen la pele y hay hipertensión endocraniana severa, puede morirse, sí, puede enclavarse, sí. Pero, personalmente, yo no he visto a nadie, tampoco es que he hecho 10.000 funciones lumbares, ¿no? Que alguien se enclave después de una función lumbar, ¿no? La mayoría de complicaciones en alguien que se hace función lumbar generalmente son consecuencias de la patología de fondo. Por eso es que muchos pacientes, muchos familiares, tienen ese temor, entre comillas, ¿no? Ese temor de, cada vez que nosotros queremos pedir consentimiento formado por una pele, yo diría que el 50% te dice, no, doctor, porque a mi familiar se quedó paralítico o mi familiar tuvo complicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso no es consecuencia de la pele, ¿no? La consecuencia de la pele realmente es local, ¿no? Máximo un... que toques, ¿no? el tema de la... las raíces nerviosas y brusca dolor, si eso me ha pasado, ¿no? Ocefalea post-PL, si la agujación muy gruesa, entre otras cosas menores, ¿no? Entonces, no es muy poco probable, ¿no? Donde yo tendría más miedo de hacer punciones lumbares en la criptococosis, sin embargo se hace y pocos tienen complicaciones de eso, ¿no? Realmente una criptococosis es difícil de tratar, ¿no? Y tendrían complicaciones de la misma infección. Entonces, es mucho peor dejar de hacer una PL que hacer. La sintomatología, signos focales, es que... Ahí sí tendría que tener la toma, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Si me viene con... Más que para descartar hipertensión ucraniana es para descartar sangrado u otra cosa que me explique el... que me explique el cuadro clínico. Ya. No para contraindicar la punción lumbar, ¿no? Porque estoy mirando con su discapacidad, ¿no? No para contraindicar la punta no lo que tenemos a la caja del camino. No a contraindicar la punta no lo que se trata.